¡SALGAN PUES! ¡SALGAN! ¡SALGAN PUES! ¡SALGAN! ¡No van a salir! ¡No van a salir! ¡En dos minutos van a salir a recreo estos cerotes! ¡Tienen que salir! ¡Tienen que salir hombre! ¡¿A que hora van a salir pues? ¡No los honboca! ¡Pero la hora y la hora es nada! ¡SALGAN PUES MONOS PASMADOS! ¡Y REPÍTANOS EN LA CARA QUE DIJERON QUE ÉRAMOS NOSOTROS DE GENERAL! ¡AH! ¡SALGAN! ¡SOLO PORQUE LLEVAN CONTABILIDAD Y LOS MAJES EN LA PICA! ¡SALGAN PUES! ¡LE ESTÁN PIDIENDO PERMISO A LA SEÑORITA! ¿Quién tiene más integrantes en la materia? ¡TÉNICO! 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 ¡GENERAL! 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 ¡GENERAL FORERA! ¡GENERAL FORERA! ¡GENERAL QUE NO VENGA EL SUBDIRECTOR! ¡Mira quien mandaron! ¡Ese cerote sí me caerá! ¡DALIBAÑA CON TODO QUE NO TE DEJE JOÍR! ¡TODAS LAS BICHAS DE GENERAL SON PAPAS! ¡GENERAL! ¡ESCÓRûf***! ¡ESCÓRFERWOK! ¡D grievcho! ¡GENERAL SON PAPAS! ¡GENERAL DE LA CATE DE MOTRA PAS! ¡GENERAL PARA! ¡GENERAL DE LA MAÑA! ¡FARE! ¡ESCÓGRENAR! ¡ESCÓGRENERAL PAS! ¡沒錯! ¡GENERAL D took-raelit! ¡GENERAL VIJAR CON TODO DA DISC? PR hora, ¿ESCÓRRENAS? ¡ deberies. ¡if gran Felipeuu試.... ¿De las foundedas y con muchas carrevinas en tu novelas en las culturas en télév reeval sources? Ganado, ¿por qué se andaba acostando con el subdirector, la bicha? Y a vos te consta, monochambroso, que andés levantándole falsos a la Iber. ¿Y hasta un video hicieron, maje? Este monocerote sí me puede caer mal, maje. ¿Qué hacemos? Y mira, Ibaña, guachá, y yo propongo que le demos verga en alguna cascarita de fútbol en la cancha del otro lado, maje, no sé. Irving, ¿qué no ha visto los majes? Si parecen Jim Antón, el de Jocoro. Nos van a dar verga, son vergas. ¿Y si los retamos a un partido de basque, mejor? Ni miércoles, la vez pasada que los retamos nos pillaron más que al 7 a 0 que les zamparon a México. Ni loca, porque la mascota de ese es una pantera, imagínate, la secuestramos, vamos a tener a todo fureza encima de nosotros, además me pueden expulsar. Me dijeron que me iban a mandar un colegio de monjas. Mira, Ibaña, lo que yo propongo es que estos cerotes ya van a salir gradados junto con nosotros, porque entramos después que ellos. Pero nuestra fiesta la vamos a hacer de graduación en la 0 grado, estos cerotes la van a hacer en Element. Le podemos restregar eso. Además, no han reunido el pisto para la disco móvil de la cool, se la ganamos, si querés, pues. Chivo, vergón, me parece. Vamos a decirle los cerotes, a ver qué cara pone. Se van a venir en curso. Ay, las niñas con las cajas de mecanografía, recibiendo mecanografía. Hasta clases de repujada en cambio de nosotros, química, física, sociología. Tres años salimos nosotros, graduados. Bueno, maje, pues si te quieren dar verga, dale con este garrote. Dale con el garrote, bueno, me lo puedes. Métete para dentro, métete para dentro, por el saludo. ¡Garrón, cerote, que ahí voy a ver! Además, los de técnico reciben computación y ustedes no. Sí recibimos nosotros también, maje. Pues sí, pero ustedes van a guardar huevos en disquete. Ay, sí, por lo menos nosotros tenemos disquete de colores, maje. A huevo, a huevo, disquete de colores compramos nosotros. Sí, pero ustedes qué putas saben de partidas que les cuadran las cuentas, maje. Eso no lo saben ustedes, no saben de sufrimiento. Además, nosotros estudiamos técnico porque no vamos a ir a la universidad. Vamos a ir a trabajar juntos. Y baña, y baña, y baña, y baña, y baña. Porque técnico va a vivir por siempre. Bueno, va, y corre, va, y corre. Porque técnico se lleva en la sangre. Porque técnico se lleva aquí en el corazón. Es que maje anda pedo, de seguro. Fuma la que fumamos nosotros. Porque nuestro salón tiene aire acondicionado y no ventiladores. Porque la pizarra de nosotros es blanca, no es de yeso. Porque los pupitres son más grandes que los de ustedes. Eso es cierto. Porque tenemos dos integrantes de la banda de guerra. Y todos son trompetistas. Porque nuestros cachipurritos tienen las piernas más gruesas. Esto sí, conya me hartó, maje. Porque nosotros estamos en la segunda planta. Porque el chalet queda más cerca de nuestro edificio. Este cerote le huele los dientes. Nosotros no llevamos educación física ni estrés. ¡Cállate, maje! ¡Le dió! ¡Le dió un tetuntazo! ¡Puta, le dieron el de técnico! ¡Hijo de puta, le dieron el de técnico! ¡Puta, me tenías harto, cerote! Por siempre, general. Por siempre. ¡Hijo de puta, le dieron a Samuel! ¡Le dieron a Samuel! ¡Cambio de clase, maje! ¡Cambio de clase! Mari es mi amor. Solo con ella vivo la felicidad. ¿Quién es la Mari, vos? No, solo es una canción, usted. Usted ni la va loca al sencillo. Tú ni limpiate las nalgas, por eso ya estás pensando en novia. Ponete a estudiar. Yo no sé qué ser copo, que te voy a regalar al Blume. ¡Puchica, mamá! Yo ya tengo 45 años y no tengo novia. ¡Ah, puchica!